Se la sabe, ¿verdad? Kenaruca fue invitado a la casa de David para un tremendo competir que el trinco había preparado. Ahí llegó Pérez Bravo, oiga, los baranqueros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Y hoy el men que así dormía y él y miró y le decía no hay plaza, patata este. ¿Cómo dicen? Y a rabito de la altura más atrás yo ni ventura con ya yo limpio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Valle y su gente y trasmete todo el lente. Intentó poner la luz pero gritó y aire rosa no hay cama pa' tanta gente dice pa' fuera pa' la calle 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 Willy Willy y chosqueta la salsa quería empezar pero viendo a Zonca que aquí llegan dijo que mejor que la celestra ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente y en una esquina aquí los puentes empezaba a pestañar y vio el Cuyo Rosa y gritaba dímelo azúcar 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 para tanta gente para la calle afuera para la calle afuera todo para la calle afuera para la calle dímelo pa' abajo que son un pelito arriba se queda el sueño de leñón después de inviar en la cortina y por esto dímelo pa' abajo que son un pelito arriba ayer ayer se meten al baño y te lo dejan como visita míralo pa' abajo que son un pelito arriba se janta ni el mení se esperó después de inviar ayer se llora aquí le va a pedir míralo pa' abajo que son un pelito arriba esa trulla es peligrosa afuera para la calle míralo pa' abajo que son un pelito arriba oye que se va que son calles se van vamos a ver míralo pa' abajo que son un pelito arriba bajamos un poquito por favor bajamos el colo dice dímelo pa' abajo que se oiga no me vale no me vale no me vale está muy flojo esto venga, venga dice un, dos, tres ahora dímelo pa' abajo que son un pelito arriba más fuerte más fuerte venga que podemos Anunca dice ahora dímelo pa' abajo que son un pelito arriba más fuerte más fuerte allá arriba la gente está bossa lo que quiere es para abajo para abajo que son un pelito arriba para abajo para abajo hay para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo Ayola dice, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y todo el mundo grabó y le dice, aquí, allá. ¡Qué bonito! Y mientras decimos esto, vamos cantando. Tíralo para abajo, que son un peligro arriba. Seguimos, escribimos. Tíralo para abajo, que son un peligro arriba. Díralo para abajo. Que se oiga, nunca, que se oiga. Díralo para abajo. Venga, que nos vamos, nos vamos. Más fuerte, ríjense. Díralo para abajo, que son un peligro arriba. Díralo para abajo, que son un peligro arriba. Díralo para abajo, que son un peligro arriba. Ay, llama, allá, llama. ¡Afuera por la calle! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches a nunca! ¡Hasta la próxima! ¡Besitos miles! ¡Muchísimas gracias!